Sí, ella quería más. Robotina triunfó entre los electrodomésticos. Nada podía detenerla. Quería ser un robot y no iba a aceptar un no por respuesta. Su arduo trabajo dio resultado. Y por fin su unidad cerebral fue transferida a un cuerpo de robot XB500 automático. Pero este triunfo no vino gratis. Robotina no lograba conseguir trabajo. Nadie quería contratarme. Lloré hasta que mis ojos se oxidaron. Fue de trabajo en trabajo, de mesera a lavandera, sin resultado. Hasta que conoció a un humilde encargado. Una familia de su edificio necesitaba un ama de llaves y sabía que ella era el robot perfecto para esa labor. Esa familia era los supersónicos. Ah, la necesitamos a ella como ella nos necesitaba a nosotros. No he tenido una buena comida en 20 siglos lunares. Robotina era como un miembro de la familia. Pero hubo momentos de tensión, como la vez que su cilindro principal se volvió loco haciéndola pensar que ya no era necesaria. Me tiré a mí misma a la basura. Gracias a Dios, el buen astro me salvó. Afortunadamente todo salió bien. Y su relación con los supersónicos nunca ha estado mejor. Ya sea buscándole las pantuflas a Super o ayudando a Cometina antes de ir a la escuela, una cosa es segura. Este hogar sería un desastre. Bueno, más que de costumbre, sin la presencia de Robotina. Ah, gracias. Sí, Robotina, gracias. De parte de todos nosotros. Mantente sintonizado para ver más biografías Tune en el hogar de las más grandes estrellas Cartoon. Cartoon Network.